Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira Radio Natividad 101.7 FM. Gozosos porque el Dios bueno nos acompaña y nos ha regalado a su madre buena. Nos hemos tomado de la mano de María Santísima. Nos tomamos de la mano a cada momento que rezamos el rosario, como lo hace nuestra querida familia de Radio Natividad a las seis de la tarde, a mediodía, en los diferentes momentos, en la medianoche, en los diferentes momentos de las 24 horas de programación que ofrece esta tu emisora. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Sí, gozosos, contentos porque el Señor Dios bueno derrama abundantes bendiciones en nuestras vidas y en las vidas de nuestros familiares. Por eso le damos gracias al Señor. Como dice el salmista, cómo pagar al Señor todo el bien que nos hace, porque es más la bendición que recibimos que lo que nosotros interpretamos a veces como que nos está yendo mal. No es que nos esté yendo mal, sino que el Dios bueno camina a nuestro lado y permite momentos difíciles para empujarnos a que crezcamos más y que sepamos con la ayuda, con la fortaleza que nos da el Espíritu Santo saber enfrentar las diferentes dificultades creciendo, no quedándonos como niños, sino creciendo hasta la estatura de Cristo, como nos dirá la palabra de Dios. Nos gozamos, nos gozamos, nos gozamos porque a esta hora sabemos que estamos en la presencia del Dios bueno, que Él está a nuestro lado, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y nos vamos disponiendo, nos vamos disponiendo para escuchar lo que hoy el Señor quiere decir, porque en este nuestro programa tengo algo que decirte. El Dios bueno tiene algo a cada momento, a cada instante en su Hijo Jesucristo para decirnos, para grabarnos en lo profundo del corazón. Sabemos que hay mucho ruido y solo el Espíritu de Dios puede acallar, puede traer inquietud en lo profundo de nuestro corazón. Vamos a decirle al Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Perfecto, inspírame siempre lo que he de hacer y lo que he de evitar, lo que he de decir y cómo he de decirlo, lo que he de ver y oír, lo que he de leer y escribir, para así actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y mi propia santificación. Amén. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos preparándonos para lo que el Señor tiene en este momento, a esta hora, llegarnos al corazón. Ciertamente es viva y eficaz la Palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Cuando son la una y trece de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida, querida audiencia, a este nuestro programa Tengo Algo Que Decirte, porque el Dios Bueno en su Hijo Jesucristo, que es su Palabra, siempre tiene algo que decirnos. Y unidos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Universal, desde donde sale el sol hasta su ocaso, nos tomamos de la mano de toda la Iglesia y nos unimos a la Eucaristía que se puede estar celebrando en este momento, en cualquier parte de Venezuela, en cualquier parte del mundo. Y le decimos al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando, para mantener la esperanza. Amén. Venimos meditando la encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II, El Esplendor de la Verdad. Y hoy vamos a compartir con ustedes, querida audiencia, y presten mucha atención especial, los numerales 18 y 19 de nuestra encíclica, la que venimos compartiendo. Dice, en el contexto, Jesús está con un joven, el joven llega, le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer de bueno? Y el Señor, pues, tiene este diálogo con él y le da algunas indicaciones. Y en el numeral 18 continúa diciendo, Esta vocación al amor perfecto no está reservada de modo exclusivo a una élite de personas. La invitación, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Junto con la promesa, tendrás un tesoro en los cielos. Se dirige a todos, y preste mucha atención, querida audiencia, va dirigida, ¿a quién? A todos. Se dirige a todos, porque es una radicalización del mandamiento del amor al prójimo. De la misma manera, la siguiente invitación, ven y sígueme, es la nueva forma concreta del mandamiento del amor a Dios. Los mandamientos y la invitación de Jesús al joven rico están al servicio de una única e indivisible amor, caridad, que espontáneamente tiende a la perfección, cuya medida es Dios mismo. Como nos dirá Mateo, el capítulo 5, versículo 48. Ustedes sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial. En el Evangelio de Lucas, Jesús precisa ulteriormente el sentido de esta perfección. Según el Evangelio de San Lucas, que nosotros venimos meditando, lo dice de esta manera tan especial. Ya lo compartiremos, y justo estamos en ese capítulo, en el capítulo 6, dice el versículo 36 del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ven y sígueme. Mateo 19, 21. Entramos en el numeral 19 y dice el camino, y a la vez el contenido de esta perfección, consiste en el seguimiento de Cristo, después de haber renunciado a los propios bienes a sí mismo. Precisamente es la conclusión del coloquio de Jesús con el joven. Luego, ven y sígueme. Es una invitación cuya profundidad maravillosa será entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. Es Jesús mismo quien toma la iniciativa y llama a seguirle. La llamada está dirigida sobre todo a aquellos a quienes confía una misión particular. Por eso, seguir a Cristo es fundamental, esencial y original de la moral cristiana. Como el pueblo de Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el desierto hacia la tierra prometida, Así, el discípulo debe seguir a Jesús, hacia el cual lo atrae el mismo Padre. No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical. Adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. El discípulo de Jesús, siguiendo mediante la adhesión por la fe a aquel que es la sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios. En efecto, Jesús es la luz del mundo, la luz de la vida. Es el pastor que guía y alimenta a las ovejas. Es el camino, la verdad y la vida. Es aquel que lleva hacia el Padre, de tal manera que verle a él, el hijo, espera al Padre. Por tanto, imitar al hijo, que es imagen del Dios invisible, significa imitar al Padre. Concluimos con el numeral 19. Y si el Dios bueno permite, en una próxima edición de nuestro programa, continuaremos con esta encíclica extraordinaria, especial, maravillosa. Nos vamos disponiendo y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos. Char, tengo algo que decirte con Ángel Varela. Especial el Dios bueno que nos habla el corazón. Nosotros tenemos una modalidad y es que nos conseguimos con la mirada de Jesús que nos mira tiernamente. Pronuncia nuestro nombre. Nos llama de manera personal a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, querida audiencia. El Señor pronuncia nuestro nombre y nos dice, tengo algo que decirte. Nosotros en actitud de escucha, como María, María y Marta, ¿recuerdan? Le decimos al Señor, y como Samuel, y como la Santísima Virgen María, le decimos, habla Señor, que tu siervo escucha, di Maestro. Le damos gracias al Señor porque hoy tiene una palabra especial y para enlazar nuestro programa, vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 21 al 22, hasta el 27. Para enlazar la edición del anterior programa, dice la palabra de Dios, dentro del contexto de lo que venimos compartiendo y dentro de lo que hemos compartido en la encíclica, que el Dios bueno ha permitido que la compartamos, dice, Jesús fijando en él su mirada, le miró con cariño, porque él siempre nos mira con cariño, con amor, y le dice, una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígame, luego ven y sígueme. Dice, pero él, abatido por estas palabras, y preste mucha atención, querida audiencia, dice, pero él, abatido por estas palabras, se marchó, ¿cómo se marchó? ¿contento? ¿Recuerdan? Dice, se marchó entristecido porque tenía, ¿qué? Muchos bienes. Se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Compartíamos en la edición anterior del programa que la liturgia de la palabra nos regaló durante cinco domingos aproximadamente el Salmo 34 y repetíamos en la antífona del Salmo, gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él, dichoso quien sigue al Señor, dichoso quien escucha su palabra, dichoso quien se acoge a él. Pero aquí nos dice la palabra que por haber rechazado a Jesús que le está haciendo la oferta de la salvación, renuncia a todo y sígueme que yo soy el mayor bien, dice que se fue, no dichoso, se fue entristecido, porque prefirió quedarse con sus muchos bienes y despreciar al Señor de todo bien, del que viene todo bien. Continúa el versículo 23, Jesús mirando a su alrededor dice a sus discípulos, o sea, ¿quién le dice a quién? Me dice a mí en primer lugar, le dice a Angie y le dice a cada uno de ustedes, querida audiencia, qué difícil, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras, quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Más Jesús tomando de nuevo la palabra le dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos, asombrados aún más, se decían unos a otros, entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios, pero para Dios, porque todo es posible para Él. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Venimos compartiendo este texto dentro del contexto de las bienaventuranzas. ¿De dónde venimos? Venimos de haber dado inicio a esta gran aventura, de estar meditando, de estar reflexionando el Evangelio de San Lucas guiados por el Espíritu Santo. Ya estamos en el capítulo 6 con las bienaventuranzas, con las bienaventuranzas como compartíamos, las bienaventuranzas como vistas desde y con los ojos de San Lucas. Porque, como hemos compartido, desde San Mateo son extraordinarias, son maravillosas, pero desde San Lucas son, se pudiera decir que son con un lenguaje muy duro. Dijeron, ¿se recuerdan el último Evangelio del domingo hizo ocho días atrás? Este lenguaje es muy duro de aceptar. Desde San Lucas suenan, suenan fuertes, porque vamos a leerlas una última vez, esperando que hoy terminemos esta parte especial, extraordinaria. Dice, pero hay de ustedes los ricos porque han recibido ya su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están hartos porque tendrán hambre. Hay de los que ríen ahora porque tendrán aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quedaba y la compartíamos así a vuelo de pájaro, rapidito compartíamos en la edición anterior del programa. Dios no quiere a los ricos y lo compartimos y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. Y en el próximo segmento continuaremos. Lo extraordinario, lo especial que es el Señor en su palabra. Te interesa, escucha. La pregunta ya la hemos repetido algunas veces. ¿Ama a Dios a los ricos? Y la respuesta pues siempre será, por supuesto, porque Dios es amor y nos ama a todos. Y me atrevería yo a decir y máxime a aquellos que se les dificulta porque, como dice el Señor, más fácil pasar un camello por la aguja que un rico porque es difícil. O sea, hay apego, hay un Señor que manda. Pero démosle gracias a Dios que gracias a personas generosas que el Señor les ha tocado el corazón y que les ha bendecido con abundantes bienes, existe radionatividad porque gente generosa actualmente sigue aportando y gente generosa concedió de sus bienes para que exista radionatividad. Por eso bendecimos al Señor y le damos gracias por nuestra emisora y por cada una de las personas que tuvieron la iniciativa para que exista radionatividad y siga existiendo y siga saliendo al aire. Compartíamos que el joven se fue entristecido porque tenía, ¿qué? Muchos bienes, ¿verdad? Prefirió quedarse a los bienes y despreciar a Jesús. Pero dentro de las condiciones, pudiéramos decir, para experimentar alegría teniendo bienes, el mismo San Lucas, que lo compartiremos a su video momento, nos presenta la conversión del saqueo. ¿Recuerda, querida audiencia? ¿Recuerda, Angie? Especial, extraordinario. Y nos dice que el hombre que posee muchos bienes también se puede salvar. Pero hay varias condiciones. Vamos a leer el texto extraordinario. Capítulo 19 de San Lucas. Dice, Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús. Trataba de ver quién era Jesús. Trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando llegó Jesús y llegó a aquel sitio, levantó la vista y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar, se apresuró a bajar y lo recibió con, lo recibió, ¿cómo? Con alegría. Recibió a Jesús con alegría. Dice la palabra de Dios. Al verlos, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Saqueo puesto en pie, dijo al Señor. Daré, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más. Y aquí Saqueo, como cada uno de los hombres y mujeres que tienen muchos bienes y que pueden experimentar la libertad que viene de Jesús y su corazón ser tocado para que sean generosos, experimenta el anuncio de la salvación y Jesús les dice, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hay peligro de que se pierda al que tiene muchos bienes, ¿verdad? Pero Jesús va a su encuentro y quien generosamente comparte y reconoce que injustamente ha defraudado a otros, obtiene la salvación. Sin embargo, el que no lo hace, San Lucas también nos va a decir qué puede pasar. Es difícil entrar. Para aquel que tiene muchos bienes, dice la palabra de Dios, es difícil entrar en el reino de los cielos. Y dice la palabra, acabamos de leer el último versículo 10 de lo que estamos compartiendo de Saqueo, la conversión dice, Vino a buscar lo que estaba perdido, porque aquel que está metido en sus bienes, ¿está qué? Está perdido. Y Jesús sale a buscarlo. Vamos a leer y preste mucha atención, querida audiencia, que esta es la otra cara de la moneda. Saqueo con alegría recibe al Señor. Reconoce que injustamente ha defraudado a otros. Reconoce que tiene muchos bienes porque le ha quitado a otros. Y dice que dará la mitad. Se convierte ante la palabra de Dios en un hombre generoso. Pero la otra cara de la moneda la encontramos y recuerdan esta parábola extraordinaria de Jesús que está también en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, versículo 19. Y esto puede pasar a cada uno de nosotros y a aquellos de manera especial que tienen muchos bienes. Dice versículo 19 del Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Era un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro que echado junto a su portal cubierto de llagas deseaba comer de lo que caía de la mesa del rico pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo Padre Abraham ten compasión de mí y envía a Lázaro que monje en agua a la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo hijo recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues él es aquí consolado y tú atormentado y además entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de ahí pueden pasar hacia nosotros. Replicó con todo te ruego padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé este testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Les dijo Abraham ¿tienen a Moisés y los profetas que los escuchen? Él dijo no padre si mandas a alguien que resucitó de entre los muertos se convertirán. Le contestó si no oyen a Moisés y los profetas tampoco se convencerán aunque resucite un muerto. Es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús. Extraordinario hay el riesgo hay el riesgo de perderse hay el riesgo de condenarse hay el riesgo de perder todo lo que se ha hecho en la vida vamos a delitarnos con una alabanza hecha canción para irnos preparando a ir despidiendo nuestro programa. Tengo algo que decirte Damos gracias a Dios por ustedes querida audiencia por estar pendientes de la mejor programación que ofrece tu emisora Radio Natividad las 24 horas al día que extraordinario que extraordinario el contraste que San Lucas nos presenta entre la conversión de saqueo y la parábola de Lázaro el pobre saqueo extraordinariamente ante la mirada de Jesús se deja mirar por Jesús y entra en el proceso de conversión y reconoce de que tiene más de lo que necesita o sea que él puede vivir con la mitad de lo que tiene y reconoce que ha defraudado a otros y le dice al Señor Señor si alguno es defraudado le devolveré cuatro veces y haya alegría y haya casajo en su hogar y hay salvación en su hogar porque ha entrado dentro del proceso de conversión bello bello extraordinario esta experiencia que nos invita y invita cada uno de aquellos que tienen muchos bienes y está el contraste en la parábola de Lázaro nos presenta un hombre que tiene mucho que se viste con ropa de marca ¿verdad? y que todos los días hace fiesta dirá otra traducción de banqueteaba todos los días y pone a Lázaro en unas condiciones bastante infrahumanas dice un pobre Lázaro que echado a su portal junto al portal de la casa del rico estaba cubierto ¿con qué? con buena ropa fina de marca ¿qué manera como Lucas presenta esto? dice que estaba cubierto de de llagas o sea que estaba enfermo no tenía ni para vestirse y además estaba súper enfermo porque estaba cubierto de de llagas no tenía ni un trapo sino estaba cubierto de llagas esa era su vestimenta y posterior sigue diciendo que deseaba comer de la que caía de la mesa del rico o sea que tenía ¿qué? hambre ¿sí? dentro del contexto de las bienaventuranzas felices ustedes los que tienen hambre porque serán saciados ¿de acuerdo? felices los que lloran porque serán consolados felices ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de los cielos y qué bello continúa que los perritos venían y le lamían sus llagas más bien los perritos se detenían ante él pero para el rico no existía Lázaro y estaba ahí ese es el peligro cuando se tienen muchos bienes yo me siento muy seguro y el otro desaparece el otro no existe el otro decían en mi casa mucho la palabra que como un cero a la izquierda el otro no existe y y se presenta se presenta la situación de que para dónde voy llega el momento de la verdad llega el momento de rendirle cuentas a Dios dice que murió Lázaro ¿verdad? porque siempre quien quien sufre más quien está más enfermo quien tiene o no tiene para comprar las medicinas se le hace más fácil a un pobre a un necesitado morir porque no cuenta con los recursos con las medicinas dice que murió primero Lázaro después murió el rico pero con diferente suerte el Señor nos ofrece a todos la salvación para el pobre felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos y el que tiene mucho le dice el Señor necesitas entrar en un proceso de conversión donde debes ser más generoso porque hay mucha necesidad y nos conseguimos ante dos momentos Lázaro es consolado y el rico es atormentado bellamente la palabra de Dios nos dice y vamos terminando con esto y presten mucha atención querida audiencia en el mismo evangelio lo que le precede a este a esta parábola del rico y Lázaro en el versículo nueve dice yo les digo hágas en amigos con el dinero injusto Jesús llama al dinero injusto hágas en amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar los reciban en las eternas moradas el que es fiel en lo mínimo lo es también en lo mucho el que es injusto en lo mínimo también lo es en lo mucho si pues no fueron fieles con el dinero injusto quien les confiará lo verdadero y si no fueron fieles con lo ajeno quien le dará lo de ustedes ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y despreciará al otro y termina Jesús diciendo no pueden servir a Dios y al dinero es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús es incompatible porque cuando yo tengo muchos bienes ¿quién es el Señor? yo aunque la gente me diga Señor ¿quién es el Señor? ¿el dinero o yo? según Jesús el dinero se hace Señor porque detrás del dinero hay alguien que nos domina que nos enseguece que hace que el hermano desaparezca y para ir cerrando querida audiencia y que este sea el resumen de nuestro programa de la edición de hoy un cuentico chino se habla mucho de los cuentos chinos ¿verdad? pero este cuentico chino tiene una moraleja extraordinaria maravillosa se dice que un chinito santo murió y quería y quería que le concedieran un deseo y por ser tan buena gente como dicen después que se muere uno así tan buena gente que era cuando se murió se le concede el deseo y dice ¿qué quieres? él dice quiero ir al infierno para condolerme con mis hermanos que están en el infierno y si se van caminando cuando están cerca del infierno empieza a oler arroz chino exquisito sabrosísimo y dice pero si el infierno hay esta gran fiesta y hay arroz chino sabroso ¿cómo será? cuando llegan a la puerta hay algo feo algo terrible se escuchan maldiciones se escucha grosería se escucha amargura decepción y él se queda observando y ve que ante los platos y arroz chino no pueden comer quieren comer pero no pueden cada quien deseando comer pero no puede y nota que tienen unos palitos de dos metros y presten mucha atención querida audiencia y esta maldición porque desean algo pero no lo pueden saborear no pueden satisfacerse y se van y él ve qué triste qué doloroso qué angustiante para estos pobres condenados en el infierno y se van yendo para el cielo a recibir su galardón y cuando van llegando al cielo huele como arroz exquisito sabroso casi igual que como olían allá en el infierno y dice uy qué especial en el cielo este arroz apetecible cuando llega esa algarabía ese gozo esa compartir bello esa paz esa euforia de todos compartiendo en el cielo cuando entra observa que también tienen arroz chino con palos de palitos chinos de dos metros pero cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno en el infierno egoístamente cada quien quería comer con palitos chinos de dos metros y eso es imposible pero egoístamente yo quería satisfacerme lo que hice en la tierra mientras que en el cielo cuál era la algarabía el que estaba al frente del otro le daba con el palito los palitos de dos metros arroz chino en la boca de su hermano moraleja el cielo es para quienes comparten el infierno es para quienes egoístamente se quedan con todo si el dios bueno permite estaremos compartiendo con ustedes y continuaremos con el evangelio de san lucas en el capítulo 6 vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y venimos a despedir nuestro programa ciertamente es viva y eficaz la palabra de dios más cortante que espada de doble filo a la 1 y 59 de la tarde le damos gracias a ustedes querida audiencia por estar pendientes de la mejor programación que ofrece radio natividad si el dios bueno permite nos estaremos viendo y escuchando en una próxima edición hemos llegado ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén felicitamos hoy de una manera especial al padre alirio sambrano allá en la iglesia san jose que estuvo de cumpleaños no recuerdo cuántos años estuve de cumpleaños y felicitamos por el aniversario de nuestro querido padre también gustavo roa que está si mal no recuerdo 16 años de ordenado damos gracias a ustedes querida audiencia nuevamente porque están pendientes de la mejor programación hemos llegado a ustedes y el dios bueno nos acompañó y estuvo a nuestro lado que el señor nos bendiga y nos guarde que el señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones si el dios bueno permite nos veremos en una próxima oportunidad mata y y ¡Gracias!